... ... ... ... ... ... Buenos días, ellos vinieron de Canadá, en dos semanas estaban trabajando en Nicaragua, a través de la danza, de mi familia, de mi iglesia, y también a través de mi trabajo, muy duro, ellos pagaron mi pasaje muy caro, de Canadá en Nicaragua, por los mil dólares, y su pasaje, su comida, es carísimo, ¿verdad? Pero, por lo tanto, ustedes, por el amor, el amor de Cristo, hay trabajadores. Ellos eran los primeros para hacer danza de adoración, dos danza de adoración, y una de las últimas danza de adoración de morir y de trípicos. ¿Tú lo que pasaron es que tú no vienes? No sé. ¿El primero? No te pusiste la de, solo la palma. El primer danza es, por amor, con todos. ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¿Tú vas? Amén. 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 No, 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 no. My name is Ryan. I'm from Korea and I train in Canada. We go to Mission 3. The first program for about two months. Thank you. 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 Sobre todo poder irte Sobre toda humanidad iré Sobre todo tu gran amor Inventarse en todo mi Señor Sobre todo el reino de un nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre toda riqueza y el Señor Nace con maravilloso Y amor Se te aleman eros Pero riquez el mundo Y tenderá Fry tiempo Com вы arms No oyster form Y la muerte Y truy en el sueño Lo que indese ¡Gracias! 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 Es una manera para que en su casa, sus hogares, los niveles totales siempre vivimos siempre vivimos en un lugar con la madre de gente excelente la gente siempre pide gente entiende porque no tenía nada la gente pero la gente siempre pide el pueblo para Dios siempre Dios pide a orarlo pero la gente no se pide porque la gente no puede dar siempre